no estoy viendo nada yo nunca, o sea, yo creo que esto es de 128 solo esto no salió en 64 a ver, tenemos signita tendremos signita esto define case, vamos a definir teclas yo creo que esto es de 128 solo el Lemmings, a ver cómo se juega arriba, abajo, izquierda, derecha disparo, lock que es lock, a qué se refiere con lock no, el intro puede ser la pausa ahí scroll a la izquierda ah, qué guay, ¿no? pues sí que tengo que utilizar algo en esto venga, el 3 fijar fijar ya, pero yo ¿cómo, cómo? ah, vale, vamos a elegir el 3 el divertido para que veamos cómo va el juego para acceder a otro nivel press enter a ver cómo se juega esto a ver, a ver cómo se ve si no propongo este Lemming que yo en mi vida he jugado al Lemming en CPC no más Lemming uno solo ¿dónde está? ¿dónde está ahí? ¿quién? Framuel 1111 comentar lock en realidad es cerrar pero en este caso supongo que significa fijar pero fijar el qué la música está muy alta oye, pues no me disgusta está chulo un poco lento un poco lento, ¿no? o sea, ¿no? a ver lo de lock no me deja a ver me salió del emulador nos cargamos uno por lo menos para ver a explotar a ver vamos a explotar baja para abajo porque ah, no puedo bajar, ¿no? tengo que darle espérate para empezar bueno, de momento no voy mal no hay punto esto sí y como selecciono yo lo de abajo que no sé cómo lo seleccionado me ha salido de forma automática a ver tengo que que tengo un flotar a flotar bueno, está chulo a mí me mola lo que pasa lo que pasa es que tendría que tener un botón para que fuera un poquitín más rápido pero oye el que tuvimos lemming, ¿eh? la flipaba yo lo hubiese comprado si yo creo que en 64 carnaval esto tenía que ser en disco si no, no eso es para no, no pero eso no es para eso no es para para que vaya más rápido eso es para aumentar el número no puedo no puedo elegirlo no puedo elegirlo no es seleccionable a ver a uno no lo voy a salvar que ahora ves como revienta que yo soy así es el último el último no lleva para agua es que si no lo paso espérate pues no tengo ni idea de lo de lock para caer no tengo seguramente es para que se quede el cursor quieto si es para eso es para dejar el cursor quieto, ¿no? no sé para caer la tecla de lock no tengo ni puñetería dice he rescatado 10 tú necesitaba 1 el código de niveles mira, va por código como mola, ¿no? pero no veo puntos por ningún lado no se puede proponer qué pena, ¿eh? qué pena, Florenti espérate, espérate y la pausa ahí un segundo no puedo acelerarlo no puedo acelerarlo luego miramos las instrucciones pero ahí hombre que lo mismo se puede acelerar pero no sé es que no tiene puntuación si tuviera puntuación aún así es una flipada que haya una versión para Amst y que buena ¿eh? o sea que tiene su scroll y todo un momento ¿esto para que vaya más rápido? no puedo seleccionarlo no me dan la opción bueno sí, sí está muy chula y yo creo que solamente hubo para Amstrad que yo creo que no hubo más versiones de 8b como Dory no puede ni siquiera soñar con mover tanto spray por pantalla venga otra para ver coño se me ha escapado ese ¿cómo se podrá que ahí hay un icono como de correr ¿no? a ver más y menos más y menos y el control muy bien adaptado me ha quedado un poco hostia mola 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 mucho ojalá 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 hubiese tenido este juego mira que a mí me da una rabia de cuando empezaron a dejar de sacar juegos y yo decía leche pero que algunos de los que estaban sacando yo 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 decía pues sí que se puede hostia la música me cacha nomás y la melodía está chula no está mal eso sí un botón de que fuera a más velocidad me puedo cargar alguno no creo que no no puedo cargar a nadie y lo de lock no sepa que lo de lock porque con estos botones solo puedo seleccionar ahí voy a ir tocando botoncitos a ver a ver si hago algo me da una opción más no, no me da más opción bueno con los numeritos hay un acceso directo pero no me da acceso a la autodestrucción ni a la ni a eso que son parece que son pasos que son para acelerar que gracioso esto es una conversión bien hecha no han intentado pasar directamente los gráficos de amigas sino que han hecho una adaptación porque no se puede bueno de todas maneras no puedo proponerlo porque no me dan puntos no se puede comparar una partida con otra ha pasado pero que hago ah pete con el 1 y el 2 puedo sacar más lemming y el menos para acá vale como el 1 y el 2 vale y la destrucción y como me cargo esta gente ah vale vale no tengo no tengo no sé cómo pasarme esto te voy a seleccionarlo voy a seleccionar a este a ver si puedo seleccionarlo blocker vale le doy aquí y este que hago con este no tendría que cargármelo ah que pasa el tiempo y ya está todo ha rescatado 13 necesitaba 2 vale a todas maneras no lo puedo proponer así que no lo puedo